de que debido a que no hemos podido llegar a un acuerdo que se reconozca lo que manda y expresa la ley entonces hemos tomado la decisión de volver a tomar otra acción en un paro el día lunes desde las cero horas hasta que el gobierno nos llame a que nos presente los actores que tienen que estar sentados en esta mesa como son la policía, el Infocop, porque está dando autorizaciones a cooperativas desordenadamente sin realizar estudios ¿Cooperativas de buses o...? De las mototaxis, que es la protesta de nosotros la demanda de nosotros específicamente son mototaxis la ley es clara y dice que ellos tienen que prestar servicios en las periferias de las ciudades en este caso de las partes rurales sin embargo, estas ya están invadiendo, lo hemos dicho en las diferentes entrevistas de que ya ellos están invadiendo los diferentes corredores tanto donde sirven su servicio los taxis como las rutas ya establecidas históricamente ¿El paro de cuánta obra va a ser el lunes? Nosotros, si volvemos a realizar este paro, que estoy seguro mañana lo ratificarán las bases en la 21 de enero, no vamos a suspender labores perdón, no vamos a suspender el paro, no vamos a laburar ¿En definida? Hasta que se nos dé respuesta definitivamente ¿Cuántas unidades van al paro entonces? La misma cantidad que se dio el día de ayer, que es el 80% de los taxis y el 100% de las unidades de buses Sin embargo, déjame decirte que ayer, por algunas razones, se salieron algunas unidades pero el día lunes va a quedar paralizado toda Managua porque las unidades van a quedar dentro de las cooperativas ¡Gracias!